Hay un bichito señores en el casino Están recogiendo luchas para Belino Dicen que ya se llevaron la perrita de Enriqueta Y que solo la probaron los que comieron croquetas Los gatos del vecindario todos se han puesto en vela Porque no quieren caer de fritura en la cazuela Mio, 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 suelta a ese gato a Belino Ay, que ya le huazo a todos los perros A ese gato atrevido a Belino Mio, 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 suelta a ese gato a Belino Ay, que ya abrí un paso, caballero O si no yo te derribo atrevido Mio, 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 suelta a ese gato a Belino Ay, es mejor que me hagas caso A todo lo que te digo, bandido Mio, 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 suelta a ese gato a Belino Mio, 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 suelta a ese gato a Belino Mio, 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 suelta a ese gato a Belino Mio, 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 suelta a ese gato a Belino Bailaba plena, bailaba mambo Bailaba lo que te digo Mio, 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 suelta a ese gato a Belino Ay, por mi madre te lo pido Que no pases vida por ese casino Mio, 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 suelta a ese gato a Belino Es que la rumba te está llamando Ataca a la que te tumba a Belino Mio, 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 suelta a ese gato a Belino Mio, mio, suelta a ese gato a Belino Mio, mio, suelta a ese gato a Belino Fabián Mata y Collabo DJ Fabián Mata y Collabo DJ Miau, 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 suelte ese gato Avelino Miau, 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 suelte ese gato Avelino Miau, 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 suelte ese gato Avelino Miau, 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 suelte ese gato abelino Hay que ser dicho que se escucha entre todos los vecinos, vecinos Miau, 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 suelte ese gato abelino Y el colado DJ